Bien, ya hemos conocido la primera parte donde habían personas trabajando en la confección de los planos de terreno de la carta de inundación. Acá ya vamos a conocer cómo se procesa toda esa información y concluyen con la elaboración de esa carta de inundación. Así que conozcamos a este departamento y a su gente. Cecilia, hola, ¿cómo estás? Hola, bienvenidos a la sección de modelación de tsunamis. Gracias, porque hemos estado conociendo lo fascinante que es el trabajo de la autoridad marítima, especialmente lo que se refiere al Shoah. Estuvimos con la gente que hace las cartas de navegación, que son importantes para la seguridad de la navegación, pero ustedes también desarrollan un trabajo súper importante y que es como de la línea costa para adentro, que son las cartas de inundación. Así que, por favor, explícanos cómo se elabora, cómo ustedes trabajan y cómo llegan a este proceso o a este producto final. Tal como tú mencionabas, nosotros ya ahora tomamos la misma información que se utiliza, por ejemplo, para las cartas náuticas, como esa base de datos. Esa base de datos nos llega a nosotros, a este equipo. Aquí ustedes pueden ver, tenemos una oficina donde tenemos un equipo y personal profesional multidisciplinario. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros acá? Nosotros lo que tomamos esa información, utilizamos esa información y tratamos de simular, ¿cierto? ¿Qué es lo que podría pasar, por ejemplo, en el borde costero de una localidad específica, ante un evento de tsunami? ¿Ya? Eso es lo que nosotros hacemos. Posteriormente, esa información, después de que pasa por un procesamiento de análisis, se plasma en una carta. Éstas se llaman cartas de inundación por tsunami, ¿ya? Y las elaboramos y las tenemos también disponibles de forma gratuita. En este momento tenemos 72 cartas de inundación que las tenemos publicadas. Te voy a contar cómo partimos. Ok, ¿quieres conocer eso? Mira, aquí vamos a partir con esta estación de trabajo, donde tengo aquí un profesional oceanógrafo y él te va a explicar un poco cómo él recibe la información que fue tomada en terreno, que se procesó en otro departamento y que nos llega a nosotros para poder avanzar en el primer proceso. Primer proceso, ¿nosotros qué hacemos? Control de calidad de la información, base de datos. Las tomamos esa base de datos para después poder trabajarlas en conjunto. ¿Qué tomamos nosotros? Tomamos los datos del fondo marino, los datos de la topografía, ¿cierto? Ya de costa. Se genera un modelo y nosotros hacemos simulaciones de ese modelo. Aquí les va a explicar César un poco cómo toma esa información y cómo va pasando por estas distintas fases que parte hacer la modelación del tsunami. Vale, gracias. Bueno, una vez obtenidos los datos por parte del departamento de hidrografía, empieza la parte de emolación numérica. Para esto, el primer paso es, a partir de la batimetría y la topografía línea de costa, nosotros mediante un proceso de interpolación generamos las mallas para que el modelo numérico propague el tsunami a través de ellas. Se hacen diferentes pruebas y una de las pruebas que hacemos acá en la sección es definir el modelo, o sea, definir, perdón, la deformación inicial, que es a partir de un terremoto de subducción, ya sea un extremo probable conocido o probable en base a una base de datos que tenemos de la Universidad de Chile. ¿Ustedes, cuando hacen estas moderaciones, asumen ya terremotos que han pasado anteriormente o direcciones de eventualmente? Claro. Lo primero que se hace es cuando nosotros le decimos validar el modelo, empezamos con ya terremotos conocidos, ejemplo 2010, 2015, 2014, dependiendo de la zona si fue afectada o no. Y una vez pasado eso, validamos nuestras mallas, que son a partir de la base de datos que nos entrega hidrografía, nosotros empezamos a utilizar una base de datos que nos pasó en la Universidad de Chile, que tiene un centenar de información sísmica a lo largo de todo Chile. Y Cecilia, en la parte de su análisis, nos entrega una cantidad de 20, 30, 40 escenarios que nosotros modelamos. Que esto, como lo mostramos en la foto, es la condición inicial, que es el levantamiento de la columna de agua y lo que se prepaga, como se ve en el vídeo de acá. Una vez obtenido toda esta parte de modelación y elegido el peor escenario, se obtiene como resultado final lo que estamos viendo acá, que es la profundidad de inundación, que se ve después desplegada en la carta de inundación. ¿Siempre es el peor escenario? Sí, siempre el peor escenario, siempre. ¿Como para que haya mayor resguardo a la gente? Claro. Por eso siempre se hace un análisis a lo largo del lugar de interés de los peores terremotos que puedan ocurrir o que han ocurrido. Y después de que tú haces esta modelación, ¿cuál es el otro paso aquí? Una vez que nosotros terminamos, tenemos la profundidad de inundación, pasamos a la parte cartográfica donde el geógrafo a cargo despliega la información que antes les mostraron en la carta de inundación. Ok, vamos a conocer entonces esa parte, ya con la parte de cartografía, de cómo sigue el proceso de la confección y elaboración de estas cartas de inundación. Bien, conocimos la primera parte de acá del trabajo, pero ahora queremos que tú nos presentes la segunda etapa y el personal que se encarga de cumplir esta labor de llevar estos datos numéricos a la construcción ya del mapa o de plano. Perfecto, te presento a otro profesional desde mi equipo, él es Igor, él es geógrafo y él se encarga ahora de todo lo que es la edición cartográfica. Él toma toda la información que viene desde el modelo, que es una información digital, es una información numérica y la transforma en algo que es más factible de poder visualizar en una mapa, ya sea de forma digital o ya sea impresionable. Ok, entonces, conozcamos el proceso. Hola, ¿qué tal? Complementando la información que les comentó Cecilia y César, posterior a la fase de modelación numérica viene la parte de edición cartográfica, pero también en paralelo hay un proceso de generar todas las capas de información que van a componer la carta final. Entonces, bueno, acá ustedes están viendo en el sistema de información geográfica el producto en su diseño final. Entonces, bueno, como ustedes pueden ver, me voy a hacer un acercamiento. Esto está compuesto por diferentes capas. Una capa de ríos, ¿verdad? De cursos de agua, de caminos, de curvas de nivel, la línea de costa, un sombreado y la capa de inundación, con los niveles de profundidad de inundación. Entonces, para llegar a estas capas de información, nosotros en el servicio existe el departamento de bibliografía, la unidad de aerofotogrametría, y ello nos genera la restitución fotogrametría para estas imágenes, para estas cartas. Ahora, esta información sale a partir de imágenes satelitales actualizadas que nosotros adquirimos. Les voy a igualmente mostrar acá en un acercamiento, para que tengan una idea general, la imagen satelital que se utiliza. Entonces, vamos a ver un poco la parte urbana y de los moyes. A partir de estas imágenes satelitales, se genera toda la restitución para la carta, para tener el producto final completo. Y es súper importante, porque de esta imagen satelital sale el MDT, que es el modelo de elevación digital de terreno. Igualmente, acá lo voy a encender para que tengan una idea. Se generan, son una serie de puntos, ahí ustedes están viendo cómo se enciende esa capa de puntos. Todo eso contiene la topografía con los valores de elevación del terreno. Eso es fundamental para el modelo numérico, para que pueda, en el fondo, generarse la inundación en superficie. Y a partir también de esta capa de información del modelo digital de terreno, se puede generar el sombreado de heladeras. Que es el kill shape, que ustedes vieron en el producto impreso y que también se los mostré al inicio. Luego que tenemos ya en paralelo, toda esta fase viene en paralelo, mientras están los chicos en la parte de modelación generando el modelo numérico. Una vez que finaliza la parte de modelación numérica, entonces el modelador a cargo. El archivo de salida es un archivo de texto, un archivo X y Z, que ustedes pueden ver al ejecutarlo, que contiene tres columnas. La longitud, la latitud y un valor Z, que es el valor de la profundidad de inundación. Que la profundidad de inundación, entiéndase que es el nivel que tiene el agua por sobre el nivel del terreno, el metro. Que es lo que representamos en la cartografía. Entonces, con esta información se importa el sistema de información geográfica. Y lo que se obtiene como resultado inicialmente es una primera capa de puntos. Voy a encender esta capa de puntos inicial para que tengan una unidad general. Y así es como se ve esta inundación. ¿Se fijan? Entonces es una inundación uniforme. Esa información se reclasifica en los diferentes niveles de inundación utilizados en la carta. Y inicialmente tenemos este resultado ya con la información reclasificada en los niveles que iban a ser la parte final de la carta. Y posterior a eso, se trabaja la poligonización de estas áreas para generar la capa de inundación como área, el producto final. Y luego de todos estos procesos, todos estos procedimientos, finalmente se diseña el formato de salida de la carta. ¿Cómo puede la gente acceder a esta información? Súper bien. Esta información, la gracia que tiene Dios para la ciudadanía en general, es información disponible, gratuita, que está en la página del servicio, desde chua.cl. Ustedes van al banner que dice nuestro servicio y ahí está el link para acceder a las cartas de inundación por tsunami. Y ahí están contenidas entonces todas las cartas que a la fecha llevamos publicadas. Como les comentaba Cecilia, tenemos un total de 72 cartas. Entonces, para el caso de la carta que estábamos revisando, que eran los moyes, ustedes pueden ver que hay diferentes enlaces. Tenemos tres enlaces, el producto en PDF, en KMZ y en mapa. El PDF entonces es el archivo para descarga de impresión, que así tal cual como ustedes miraron el producto impreso ahí, cualquier usuario lo puede descargar y imprimir en un plotter. El archivo KMZ permite ver la inundación directamente sobre un software, que es el Google Earth, para ver la capa de inundación. Voy a tomar un ejemplo. ¿Eso significaría que lo veríamos como frente a una fotografía satelital? Claro, lo van a ver sobre un mapa base que es la imagen satelital de fondo. Por ejemplo, al descargar el KMZ, ahí se tiene que ver... Bueno, previamente hay que tener instalado el software. Se va a cargar automáticamente la capa de inundación sobre el mapa base de Google Earth. Y ustedes ahí pueden consultar los niveles de inundación e igualmente les va a desplegar una memoria con la información del evento. ¿Ya? Y esto es gratuito. Y esto es gratuito. Cualquier usuario puede interactuar con esta información desde internet, desde la página del servicio. Y ahora que la gente ocupa mucho los smartphones, ¿hay alguna forma también en que pueda hacer ese tipo de...? Así es. Si ustedes se fijan, también está disponible el PDF para descargar. El PDF tiene limpiado un QR. Y ese código QR, si ustedes ingresan con su teléfono, igualmente van a poder automáticamente acceder a la capa de inundación en el mapa base de Google. Entonces, si ustedes se fijan, vamos a hacer el ejercicio. Ahí está el QR, puedes tomar tu teléfono y puedes escanear ese código para acceder a la capa de inundación, en este caso de los muelles que estamos revisando. Estoy revisando. Ahí. Ahí lo capturé. Excelente. Y es liviano. Es muy rápido. Entonces, y si, bueno, por alguna razón no te acomoda el QR y tú quieres acceder de manera rápida igualmente a ver desde tu dispositivo móvil, tienes un enlace acá que se llama mapa. Y ese enlace igualmente te lleva a la base de imágenes satelitales de Google. Igualmente puedes consultar entonces la gala de inundación directamente desde tu smartphone, desde cualquier dispositivo móvil. Oye, muchas gracias por la información realmente relevante para un país que sufre de muchos sismos, que tenemos una costa muy grande, que mira el Pacífico, donde se generan muchos sismos, muchos terremotos. Y tener esta información y que la gente lo pueda tener como más a la mano, va a ser importante para tal vez bajar los niveles de preocupación y tensión ante la ocurrencia de un tsunami. Y bueno, ahora vamos a ir a SNAM a conocer cómo esta información, este equipo de SNAM trabaja para informar a los organismos técnicos ante la ocurrencia de un tsunami. Cómo trabajar estas alertas para que la gente pueda resguardar su seguridad. Así que muchas gracias por la información. Nosotros seguimos entonces conociendo el trabajo de El Chorro.